Hola que tal amigos de youtube de nuevo aquí Dan8747 y bueno amigos el día de hoy les vengo a traer un tema que es el que están viendo ahorita en sus pantallas hace que los iconos se vuelvan transparentes y que el logo de la parte de dentro del icono por ejemplo el tono este del icono de música sea tipo neón sea como un tipo neón más o menos algo así que la verdad le da un toque muy interesante son unos iconos bastante padres este tema me gustó bastante y se los vengo a recomendar a ustedes este pack de iconos o este tema como lo quieran ver se llama Harvey Oz lo pueden encontrar gratuitamente en el repositorio de mod my eye ya saben que estará apareciendo en sus pantallas y bueno como les digo este pack de iconos o tema como lo quieran ver combinado con un fondo bien con el fondo adecuado con un fondo de pantalla adecuado se puede apreciar más porque si ponen ustedes un fondo de colores los iconos no se van a apreciar y esto lo estuve un buen rato buscando un buen tema más bien un buen fondo de pantalla para que se pudiera apreciar bien y que se vea perfectamente que tenga ese contraste y que se vea muy bien en sus dispositivos en este caso como pueden ver puse el pack de iconos o tema y combinándolo con un fondo azulito y más o menos dándole el mismo color a los iconos y hace esto una combinación realmente perfecta me gustó como quedó les digo tienen que combinar varios con varios este varios fondos de pantalla y pues bueno tienen que hallar la combinación perfecta o bien como ustedes les agrade este bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado este pack de iconos que les venga de hoy este sin nada más que decirles fue dan 87 47 y nos vemos a la próxima un saludo y hasta luego